hola mi nombre es willon y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing de un producto que se llama hola foto 2 en 1 diseñado para los iphones bueno aquí tenemos la cajita de el adaptador así es como viene aquí está para escuchar la música y para cargar a la vez entonces digamos que te fuiste a la playa tiene poca batería y te vas a quedar sin escuchar la música simplemente le pones este adaptador conectas aquí para cargar y acá pueden seguir escuchando así que bueno así se ve cuando ya lo tienes puesto aquí lo que recomiendo es conectar al cargador primero porque está un poco más duro y él lo puedes quebrar dentro del mismo celular así que ya aquí ya lo tienes para cargar de un lugar lo puedes meter para que comience a cargarte tu celular aquí pueden ver que lo comenzó a cargar hacemos la prueba de no está cargando comienza a cargar tu celular y si gusta puedes conectarle tus audífonos pero si no tiene el audífono que va directo con el pin puedes ponerle un adaptador como que yo tengo aquí lo vuelvo y lo desconectas para que no le hagas presión al celular puedes conectar aquí el otro adaptador conectas tu conexión el 3.5 y directo al celular lo ponemos a cargar digamos que lo tienes bajito comienza a cargar nuevamente tu celular mientras puedes escuchar música así que con este adaptador no te vas a quedar sin batería y puedes continuar utilizando tu celular a máxima plenitud gracias por ver nuestro vídeo si necesitas más información por favor escríbeme compártelo con alguien que necesite y si te gusta nuestro canal suscríbete